Ultra Espectáculos Sociales Sociales La suplente de Nuestra Belleza México 2011 es Noemí Hermosillo Villalobos de Soluca Estado de México Por consiguiente la ganadora de Nuestra Belleza México 2011 es Karina González Muñoz de Aguascalientes, Aguascalientes Muchas felicidades, muchas, muchas felicidades Qué momentos tan emocionantes, Javier Karina González Muñoz de Aguascalientes, Aguascalientes es Nuestra Belleza México 2011 Lo que le esperan este año Mucha suerte Hoy está cambiando la vida de Karina, esta noche Felicidades Karina, Nuestra Belleza México 2011 Hermosa representante de Nuestro País Una vez más la belleza hidrocálida se hizo notar con la presencia de Karina González Muñoz Joven de 20 años y estudiante de cuarto semestre de arquitectura La cual fue ganadora de Nuestra Belleza México 2011 Este pasado sábado 20 de agosto en Puerto Vallarta, Jalisco Siendo Karina la ganadora de las 33 participantes La competencia estuvo a flor de piel y desde un inicio la hidrocálida estuvo positivamente en el ojo de los jueces Después de modelar un hermoso vestido de noche y luciendo un cuerpo perfecto en traje de baño Karina logró estar entre las cinco mujeres más bellas de México De la cual también destacó Mariana Berumen, representante del estado de Guanajuato Y ganadora del título de Nuestra Belleza Mundo 2011 Ultraespectáculos y Ultratelevisión desean la mejor de las suertes Y la mujer más bella de Aguascalientes y representante de México en Miss Universo 2012 La cual se llevará a cabo en Venezuela Y todos confiamos en que Karina González Muñoz será la próxima Miss Universo mexicana Al igual que Jimena Navarrete y Lupita Jones Suerte Karina y que viva Aguascalientes Para Ultraespectáculos, Janet Arell Ultraespectáculos Sociales Sociales